Marcar los mensajes de WhatsApp como no leídos ya es posible, foto, un splash cuando abrimos una conversación en WhatsApp automáticamente se marca como leída, aunque solo hayamos revisado el último mensaje e ignorado los anteriores, y es fácil que se nos olvide más tarde leer la conversación, te ha pasado. Para que no te suceda más ya hay un modo de marcar los mensajes como no leídos para que sepas que tienes chats pendientes de leer, foto, un splash solo tienes que abrir tu aplicación de WhatsApp y localizar las conversaciones en las que tengas mensajes nuevos, mantén pulsado el dedo sobre una de ellas y verás como se despliega una lista de opciones. Lee también, WhatsApp tendrá una nueva función que ha encantado a todos en esas opciones pulsa, marcar como no leído, esto cambiará el estado del chat o los chats que hayas seleccionado y se mostrará el número de chats sin leer en la pestaña correspondiente. Ahora, en las conversaciones que hayas marcar como no leídas te aparecerá un círculo verde, como una especie de recordatorio de que tienes mensajes que aún no has leído. Lee también, WhatsApp, cómo saber cuando tu pareja te está mintiendo además de permitirte organizar tus conversaciones para responder más tarde. Esta opción es ideal para esos mensajes que recibes en un grupo de WhatsApp y que no siempre tienen que ver con la finalidad con la que se creó el grupo, puedes pulsar la opción, marcar como leído, sin tener que abrir el chat. En cualquier caso, debes saber que esta nueva opción de WhatsApp sirve como un simple recordatorio para ti y no afecta en nada al resto de tus contactos. Ellos no saben si has marcado una conversación como leída o como no leída. WhatsApp, marcar mensajes como no leídos, nuevas funciones en WhatsApp, chats y leer mensajes de texto, grupos en WhatsApp.